BIPPIRIVA! BIPPIRIVA! Ahorita venía escuchando... este... Ahorita se está renderizando unas cuantas cosas aquí en la compu de un video que acabo de hacer y... falta una hora aproximadamente y me puse a escuchar el radio con mi teléfono y por alguna extraña razón encontré una canción así tipo Chuntaro Style acá ¿no? este... y eso... que horrible género ¿no? que hor... a mi no me gusta y es muy mexicano y es muy chido pero... no me late no sé como era... Chico de Cher Buena rola esa de Megateta. Tengo un buen que quisiera meter, pero ya no sé, ya no sé si seguieron. Ah, claro. Esta guitarra siempre me ha gustado porque tiene un cuerpo, o sea, grueso, grueso como mi polla. Y suena casi casi idéntica a esa versión de Polly de Nirvana. O sea, con la voz de Marihuanesca, ¿no? De Crocodile. Toda la potencia latina. O sea, este trasteo, ¿no? De hecho este Mi5, por la forma como él pisaba, lo hacía sus cuatro. O sea, este La, La de Mi es sus cuatro, entonces le da un pequeño, un plus ahí medio interesante, ¿no? Ah, ¿cómo era? Estoy muy contento porque hoy encontré amigos en mi cabeza. Estoy muy... Bueno, a lo que vamos. Yo dije que iba a hacer un review de una canción, que ya la tengo aquí, que es de Playa Limbo. Seguramente, bueno, esperemos que la Gestapo y Orden Inquisitoria de YouTube no se ponga, pues mal, ¿no? Porque luego, ya lo vi hace unos cuantos días que estaba buscando canciones. Y sí, está la canción, pero, bueno, o sea, está el video como tal, y uno así. Y a ver a qué hora empieza. Y abajo dice, por derechos de autor se muteó, ¿cómo se puede decir? Se silenció en la pista de audio y decía, venga, por favor. ¿No? Esto es para fines. Fíjense, hasta publicidad para el grupo, análisis de armonía para la gente que quiere, vamos, saber cómo tocar las canciones. Y este... y... o sea, vamos, no es que esté yo lucrando con esta canción, ¿no? Entonces, Playa Limbo, ¿qué somos? Ya lo dije, me lo pidió una suscriptora. Y ahorita que estoy... estoy en fuego... ¿Cómo iba esa? Ah, sí, no. A ver. Necesito sacarla bien. Es de una artista de los años sesentas para acá. Rafaela Carra, italiana. Se parece mucho a mi mamá, por cierto. Paz, descanse. Y, pues, es de la industria gay. No, no es que yo sea gay, ni mucho menos. Yo soy muy hombre y puedo probarlo. Rafaela Carra. Pero a mi mamá le gustaba mucho. Y a mis papás también, a mi papá igual. Entonces, pues, era... o sea, en México fue muy famosa, ¿no? Pero todavía, de repente, la... la... la mencionan ciertas personas. Pero es una actriz cosmopolita. O sea, en todo el mundo. Habla un chingo madral de idiomas. Canta en muchos idiomas. Y... tiene una voz muy padre, ¿no? Y esa canción se llama... No, mamá. Repito e insisto. Yo no soy gay. Ni me gusta atornillar ni que me atornille. No, nada de eso. Pero, mamá. Me acuerdo de la... Sí, aquí está. No, mamá. Qué horror. La canción se llama... Caliente, caliente. Estoy caliente. Estoy... Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo parar. Por las noches me desvelo, acostado a la almohada. ¿Y cómo iba? Bueno, ahorita recordamos. A ver si ya apagué el amplio. Ah, este es en concierto. En Chile, en 1981. A ver, en español. Aquí está. Spanish version. Vamos a sacarla, ¿por qué no? Ajá. ¿Y a qué hora se oye? Ahí está. ¿Qué es una bajada? Ajá. Ah, qué horror. Que me vea cantando esto. Sí, ¿no? Ah, ah, ah. Ok, ahora la cantaré. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ahorita la toco también, así es que me acuerdo Porque ya saben que estoy, soy una persona que brinca mucho de temas Y a veces no lo recuerdo Ok acá Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelta Y no lo puedo pa Prenabe Ah, sí, falta eso Caliente, caliente Caliente, caliente Hace tiempo Ok Hace tiempo que mi cuerpo Te lo aguanta suerte No lo puedo frenar Frenar No lo puedes frenar No lo puedes frenar Por las noches me despierto acostada A la rueda con deseos de amar O sea, y un fastidio Y un fastidio menor Por las noches me despierto acostada Con muerta y con deseos de amar No lo puedes frenar ¿Será que ya es primavera? Ya A ver ¿Será que ya es primavera? Eh, ¿será que ya es primavera? No sé Mi menor No lo puedes frenar ¿Será que ya es primavera? No sé ¿Será que ya no me pesas? No sé ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me pesas? No sé ¿Será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan? ¿Ve? ¿Sí? Y da-da-da-da-da-da Que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Y las apuñan Llegas harto de amar Ah, ok Ahí está Si me veo a mi familia cantando esto diría Como antes, ¿no? Que, que, que Ese tipo de De cosas O sea, por ejemplo La homosexualidad, ¿no? O que alguien tuviera ciertos poderes Como psíquicos, ¿no? Como clarividencia O telequinesis Se adjudicaba A la brujería Y a la hechicería, ¿no? Entonces era inminente Quemar Quemar a los herejes Quemar a A A las brujas, ¿no? Ah, entonces ¿Qué pasaría si mi familia De repente Se topa con este video Y dice Eh, ¿por qué estás cantando Cosas de Rafael Acarra? Bueno A mí me gusta Un músico tiene que saber de todo Y le tiene que gustar Lo que toca Y de todo, ¿no? Y Vamos, si Ahorita tuviera una chica aquí O a un travesti Que quisiera cantar esto En una fiesta Ay, ¿te sabe la de caliente? Ah, no ¿Te sabe la de caliente, caliente? Si, claro Si, miren Venga Venga Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Caliente, caliente Y yo le hago coros, ¿no? Jajajaja ¡Qué horror! Hace tiempo Tu brief es La tr?.. Cada prensa Con tu prensa Si tu mente Y la tr Scheud De 실제로 Creo que Tu pareja Que De Chrome Ok, premio para el caballero que me dice primero, no se arrepentirá. Bueno. No sé, será que ya no me ves, no sé, será que tienes ahora que tus brazos no te llengan a tu mamá. ¿Será que ya no me ves, no sé, será que tienes ahora que tus brazos no te llengan a tu mamá. No sé, será que ya es primate, no sé, será que ya no me ves, no sé, será que tienes ahora que tus brazos no te llengan a tu mamá. Ah, 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 ah. Es como, no sé, ¿se acuerdan de ese grupo que se llamaba Locomía? Sacaban sus abanicos acá. Ah, 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 ah. Tengo un proyecto ahí musical, no les voy a contar porque si no ya no sería sorpresa. Dos personas lo saben, o sea, un puñado de gente lo sabe. Pero todavía no lo materializo, ¿no? Y un buen amigo me decía, oye, imagínate que un día, no sé, salió así, ¿no? Que te empezaran a gustar los hombres, ¿no? Salió el tema. Digo, no, man, ¿cómo crees? Digo, tampoco es que sienta aberración, ¿no? Pero pues no, o sea, es algo que yo no le haría jamás, ¿no? O sea, sí, imagínate un día que, no sé, entre tu papá o tu hermana. Y así, no sé, estés ahí en tu estudio, acá abajo, ¿no? Y estás acá con un tipo, ¿no? De repente entran y tú acá, ¿no? Y te da tu papá o quien sea, ¿no? Oye, hola, buenas tardes. Ah, papá, mía, te presento un amigo, se llama Pierre. ¡Pierre! Ah, ¿qué? Oye, y este, ¿y él? Ah, él es Gino. O sea, mi amigo Pierre y mi amigo Gino. Típicos nombres de... Un gay metrosexual, ¿no? No, 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 o sea, ¿no? Porque luego hay gente que tiene una aberración pero cañona a los gays, ¿no? Como Homero Simpson y... ¿Cómo se llama? El cuate es... Este... ¡Javier! Javier, Javier, el cuate que trae una como cosa verde, ¿no? Que se hizo muy amigo de Marge Simpson. ¿Quién sabe qué pasó con ese hombre? En fin, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Ben, 15 minutos, suficientes. Vamos con Playa Limpo. O sea, ahorita que me siento caliente... Por eso salió la canción de Rafael Acarabá. O sea, que me siento caliente y que hace tiempo que mi cuerpo anda loco y anda suelto y no lo puedo frenar, pues bueno, vamos a sacar la canción, ¿no? Es la vieja que dije en el video antes de que salga como un payasito. Vamos a subir un poquito. Ah, está en concierto. Yo no entiendo... Bueno, es que no sé, nunca he sido tan así. O sea, vamos, si yo uso muñequeras, es por la potencia latina que cargo y por, este... Muchas veces cuando sudo, cuando toco la guitarra, este... Eso no llega a las manos y eso es malo para las cuerdas y para los dedos. O sea, en algún momento se puede resbalar, ¿no? Y también para mantener mis muñecas calientes. O sea, cuando uno toca, uno hace ciertos... No sé, en el piano, en la guitarra, pues la muñeca está fría y luego caliente. O sea, esto lo mantiene a una temperatura bien y puedo mover rápidamente los dedos en cualquier momento. Por eso, cuando doy clase, pues trato de que todo el día tenga las muñecas bien, ¿no? Tiene toda la potencia latina. Lo que les refiero es esto, ¿no? Ah, sí, sale el pianista con unos anillotes así, del tamaño de mi mano, o sea, de un puño. No entiendo. Yo sé que es faramaya, pero... This is too much. Va en tres cuartos. Si, se me figuraba que estaba entre Do y Re. Dos, Trio, Menos. Dos, Do. Dos, Trio, Menos, Si. No. Dos, Trio, Menos. Trae un Mi bemol que tiene que ver con Si mayor, que es la tercera mayor. Ya entiendo qué es. Es un Si con bajo en Mi bemol. ¿Y esto cómo sería? Ahí está. Necesito ver bien el tiempo, Gordia. Híjole. Ok. Sí, es un tres cuartos entrando. La, sí. Ok, eso fue el intro No es cierto, perdón El intro fue lo de Este es el verso Verso 1 Y aquí ya está cambiando A lo que creo que es un Precorus Precorum Precorum La Si Una noche Es un si otra vez con bajo En mi emor Dos, tres o menos ¿Qué es lo que sentiste? Falta yo Lo que es mí Mira Que feo cambio ese Bueno, no feo Sino está muy forzado Muy forzado Posterior menor Uy, está peor Que lo que sabemos Amor Re Va cortado Otra vez verso Dos Yo le metería un chico Madral de arreglos Lanzaría mucho Precorum También hay un chico También hay unos anillotes Hay Ah, la Sí Sí Esto viene siendo un middle 8, se llama en música, es una parte entre intermedia, o sea, está a unos tres cuartos más o menos, no, vamos a ponerlo en quintos, a unas tres quintas partes más o menos tomando partes del pasado y con cosas nuevas No Un momento Ok, esta vez Ok, creo que es ¿Ese es normal? Ajá Que por lógica repite Ah, ok, no la hace completa la parte para entrar seguramente a otro coro No, si bemol no puede ser ¿Qué es eso? Ok, fue sostenido. No sé, hijo, la falta de inspiración de la música mexicana me sorprende. O sea, vamos, no es difícil, no es, el sacarla no es difícil, pero me pongo también los zapatos de la persona que compone, que hace los arreglos, que hace los cambios. Y yo hace tiempo también analicé, pueden verlo en el canal, una canción de un grupo que se llama Silicón. Yo salía con una de las integrantes. Mala experiencia, definitivamente, pero X. Yo la hice, bueno, hice el análisis y lo mismo, o sea, es una canción en la cual le meten paros, o sea, los paros siempre están como presentes en la música del 2005 al 2015. O sea, llevamos 10 años de falta, y es más, me podía echar más para atrás, desde el 2000 hasta el 2015, llevamos 15 años de falta de inspiración, como para meterle una disminuida, una quinta aumentada, una novena disminuida, una menor séptima. Aquí no veo nada. 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 No sé. No. 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 No Se sigue, no queda el lápiz, sino se va hasta así, ok, paré, paré, paré. S y S y R. Ah, estrés menor. Recto. Ok. Todo el mundo podría pensar que está en do sostenido menor Y no, o sea, se puede decir que está en mi O sea, si lo ponemos en qué tono mayor está, está en mi Hay un do sostenido menor Por el círculo, fa sostenido menor Hay un bridge por ahí, fa sostenido menor Y hay un si No si séptima, definitivamente, pero hay un si mayor Entonces si hace caso a la regla A ver cómo era Página blanca fue mi corazón Ok, todo mi sol empieza en quinta, entonces En si Pasa por todos esos Entonces en qué tono está, está en mi Pero toda la canción arrastra una melancolía terrible Todo sostenido menor No, que se lleva con un mi O sea, incluso tienen notas en común En fin Y ya acabó Es como un teatro Y es un problema muy cotidiano El hecho de que O sea, ¿qué somos? Se pregunta, ¿no? Pues hay parejas que empiezan Pues ya se están metiendo hasta las manos Hasta adentro Y los dedos Y todo Pero no hay un título como tal Entonces, ¿qué somos? Bueno, pues Siempre Los coros son los que Se quedan en la mente Siempre Vamos a ver si me acordáis La salida Precorpus Se dejó llevar en dos sostenido menor Que feo cambio este Que feo cambio este ¿Qué es eso? El día que tú Quieras tener Precorpus ¿Qué lleva? Ah, ¿qué era? Ah, ok Mi claro Se le puede llevar en dos sostenido menor Ahí todavía baja más Se va hasta así Pero ya no me acuerdo Ok El minodet era Otra vez Coro Tres ¿Qué, qué, qué, qué? Espérenme, espérenme ¿Qué? Esos paros No, me chocan Ok, sí, claro Re Ok Pues ahí está Suscriptora La cual No recuerdo tu nombre Pero Pues ahí está Servida Ahora la voy a traer Metida en la cabeza Mucho tiempo A ver si me acuerdo De Disciplinos del infierno Disciplinos del infierno Uy, se me fue Y se me fue Uy, se me fue ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oy! ¡No, chale! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Se me está pegando lo gay! Como dice Homero, siento. ¡No! ¡Ok! ¡Híjole! Voy perdiendo práctica. ¡Listo! ¿Cómo era esa? A ver, yo te acorde de esta en mí, porque es como... Es muy español. Me acuerdo de Queen, Queen Inuendo. El último disco de Queen, que... De hecho, la voz de Freddie Mercury se le empezó a hacer muy delgada. ¿Cuánto tiempo llevo? 38, estábamos viendo el tiempo. Se le empezó a hacer muy delgada. O sea, ya no tenía la... sí tenía la potencia, pero ya no el cuerpo. No sé, híjole. Pero súper guau que se haya podido grabar este disco. Ya con lo último. Ya después hubo otro que se llamó Made in Heaven, me parece. Pero ya con extractos, o sea, se armó. No, fue una... no lo he escuchado. No lo he escuchado. Sería bueno escucharlo. Que se está en mí. Hay una parte en esta de Inuendo, los invito mucho a que la escuchen. Es que Queen, híjole, fue un grupo tan experimental, no lograron su fama hasta añísimo después. Está cabrón. Está muy cabrón. O sea, muchos grupos empiezan a pegar un hit en el radio o donde sea, y de ahí pum, 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 ¿no? A Queen le faltó, bueno, no le faltó, pero sacaba un Queen 1, Queen 2, luego el, ¿qué? Harsher Attack y demás, o sea, hasta creo que en los 80 fue cuando ya empezaron como a ser medio famosos, o sea, la gente los empezó a reconocer, y Inglaterra, donde son oriundos, o donde eran oriundos, entonces, bueno, fue mi recubinación, Zanzibar, ahorita parte de, me parece que es Turquía, Turquía, parte de Pakistán y demás, toda esa área, India, ¿no? O sea, fue un país que ya, o sea, me parece que pasó a manos de Pakistán, pero ya Zanzibar como tal ya no era, o ya no es, y lo que fue Inglaterra nunca lo reconoció, se debió que era Estados Unidos, ya después de eso, ya, ahora sí, ¡ay, venganse para acá! O sea, ¡pum! ¿no? Muy mal, los trataban muy mal en Inglaterra, pero a lo que iba, es que hay una parte aquí como flamenca, poca madre. A ver, espérenme. A ver, espérenme. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Ese es el segundo acorde, no sé qué será. R sostenido. Puta, a ver. Oye. Ok, ahora la parte, si fue para recordar la armonía. Son como tres guitarras. Me parece que son un putero de guitarras, pero a ver. Vamos a la alta. Y la baja sería octava abajo. A veces sería en armonización. No, va a ser bien chido. Armonizar esta cabrón. Venga. Me gusta más alta. Ajá. Y la otra parte. A ver. Creo que es cromático. Sí, es cromático. Verdad. Ok, a ver. Creo que es así. Bueno, mejor. Por andar pensando en pornografía. ¿Cómo es ese? Si es que hay el mi. Puede de mí. Espera más. Perder. Lo vas a quedar bien algún día de estos. ¿Por qué se ha ido lo de Queen? Ah, sí, porque estaba aquí con este Mi. Este Mi es muy flamencoso. ¿Por qué se ha ido lo de Queen? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 46, ya, chulo. Lo voy a cerrar en 50. Como que de repente empiezan a llegar... Recuerdos de cuando yo tocaba. A ver... ¿Cómo se llamaba esta? Creo que era The Conjuring de Megalod. Pero, a ver, déjenme checarlo. The Conjuring. El problema de ese disco es que está cuarteado. O sea, que está una cuarta... O sea, está entre tono y medio. Y tono, o sea, un cuarto de tono. O sea, uno, un segundo. Música Yo creo que es uno de los riffs más... Música 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 Que puede haber... Obviamente aquí suena en el culo Música Y aparte no trae sustain esto No para nada Música Música Me he saltado totalmente de tema Música 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 Ah, sí, el de los cardigans y la de Kane, sí, está bien, dale pues, de ratos fuera.